hola buenas hola buenas de nuevo a todos ustedes si os parece si estamos de acuerdo vamos a continuar con el bloque de actividades de hoy de esta pequeña jornada de introducción al software libre el bloque que nos queda a continuación el bloque que nos queda a continuación es el de noticias de software libre es un pequeño bloque un poco diverso variado de pequeñas noticias y de pequeñas reflexiones sobre el panorama de la informática libre moderna y que un poco ilustra un poco el estado del arte como se dice en inglés un poco la situación actual y un poco quitando de un poco queriendo eliminar unos mitos que hay en torno al tema y también un poco expresando algunos de las debilidades que actualmente siguen siendo necesarias a mejorar todas estas pequeñas reflexiones en base a lo que es noticias recientes de software libre creo que por estar candente y por haber sido portada de periódicos y por ser portada de telediarios podemos comenzar con este pequeño helicóptero famoso por sobrevolar planetas extraños diferentes al nuestros este pequeño helicóptero ha sido sonado un pequeño en los circulinos de informática libre porque este pequeño helicóptero funciona con un sistema operativo libre lo cual viene un poco quizás a indicar que más allá de haber el prejuicio de que el software libre debe que ser algo de aficionados que no se usa o que no funciona en ámbitos reales ámbitos profesionales con ámbitos serios el hecho de que se esté confiando la expedición de otros planetas a software libre a sistemas operativos libres creo que puede ser un buen apunte en buen detalle señalando que realmente allí donde las situaciones pueden ser críticas y es necesario tener un control absoluto una auditoría absoluta del software que está manejando ahí donde realmente el software libre no flaquea sino realmente luce en su máximo esplendor creo que es comprensible el hecho de que la nasa por ejemplo por muy experiencia que sea no se puede permitir utilizar un sistema operativo privativo que dé un error de enviar mensaje o no enviar el mensaje de error cuando está en otro planeta a muchos kilómetros de distancia este es un poco una pincelada muy reciente pero realmente tiene a señalar qué algo que viene ya de hace tiempo que por ejemplo la estación espacial internacional que es un indicador o es un objetivo o es una una propuesta de hacer una exploración internacional digamos multilateral entre países la estación espacial internacional funciona con una distribución libre que se llama de bien y que es el sistema operativo libre en el que confían los equipos de la estación internacional no es de este año por tanto no lo metido en el recopilatorio de noticias de este año pero posiblemente bien se merecen una pequeña mención al igual que el acelerador de partículas europeos igual que otros grandes proyectos de investigación punteros en los que es crucial la confianza en el software y donde realmente se está luciendo creo que bastante bien él el sobre lo que es el software libre como ejemplo de su seguridad y confiabilidad y si no hablamos no hablamos solamente de algo solamente de las excesiones críticas sino también como comentan por el chat y añado lo incorporó o sea no solamente en situaciones críticas de alto importancia porque se estropea telicóptero nadie va a ir a buscarlo a ese planeta sino también el hecho de que lo que se refiere a situaciones en casos de urgencias sanitarias en caso de países pobres donde hay un acceso una limitación de recurso hay una brecha económica la sociedad en forma a la tecnología de información allí también es otro escenario donde nunca será noticia de la noticia de que kenia o que también ya estén utilizando software libre eso no hace nunca noticias de un periódico pero realmente ahí también es otra gran función donde está realmente haciéndose valer otro otra parte importante de software libre diferente de su confiabilidad que es el hecho de luchar contra la brecha digital de acceso a la información otra patita que quería un poco señalar es el hecho de que como ejemplo muy puntual pero bueno un claro para hacer un caso de como el software privativo a día de hoy todavía pisa fuerte dentro de los navegadores web ha incrementado el uso recientemente del navegador web de google llamado chrome en base realmente a la sutil estrategia de google de que cada vez que utilizabas el navegador web más utilizado a nivel planetario realmente siempre había ahí un mensajino de puedes mejorar tu experiencia de la web usando google chrome que utilizase el servicio privativo de traducción de google y a google translator había una pequeña ventanita una esquina diciendo puedes utilizar el navegador web con google chrome incorporado como el traslito incorporado que está google chrome a base de google ahora finalmente al tema alfabet pero bueno google para entendernos realmente se ha aprovechado y ha utilizado como palanca para lanzar sus productos el hecho de ser el buscador más utilizado y aunque chrome tiene una variante libre llamado chromium que ha servido de base a una serie de derivados libres más o menos hay dos problemas importantes por un lado todo es todo cromium y compañía realmente aunque sea aunque haya derivados libres de chrome por un lado sigue teniendo bastante código invasivo para libertades usuarios por parte de google precio si abres cromium por muy libre que sea lo primero que te salta es un mensaje diciendo por favor que abre tu cuenta de google para que podamos monitorizar bueno lo dicen un poco más fino pero realmente están diciendo eso siempre muy grave que se ha puesto en evidencia recientemente cuando google ha comentado que por ejemplo un recurso utilizado del navegador chrome y de todos sus derivados incluidos los libres como es la sincronización google anunciado recientemente que se la corta a todos los derivados que no sea el propio google chrome padre de forma que google está aprovechando ahora que se ha situado bien en el mundillo de navegador de web para realmente el don biebil que fue el lema de google durante muchos años que significa no seas malo no seas perverso realmente aparte de no utilizar los de hace años el don biebil como lema google realmente está pasando ahora que ya sea en todos los extremos está apuntando google está utilizando para realmente barrer competencia y realmente cortar incluso derivados en el sentido ser que él es importante en cuenta de que bueno lo de la patita libre de colon llamado chromium realmente no es una patita fiable a medio largo plazo aunque incluso muchos desarrolladores de páginas web estén utilizando chrome o su variante libre chromium como estándar no real sino estándar de facto realmente se pone en peligro todo el ecosistema web frente a navegadores libres realmente más responsable con el estándar como es firefox de la mozilla firefox realmente este incremento progresivo de la presencia de chrome realmente es un peligro que hay que tener muy en cuenta ya que aunque el software libre realmente está avanzando un porcentaje en muchos campos en el caso de navegadores web chrome como sólo con navegador privativo está creciendo en peso barriendo a un lado firefox y eso es una mala noticia reciente luego esto que está en inglés pero bueno simplemente quería poner anuncios oficial pero bueno ya lo cuento de iva voz qué importancia tiene esta cosa tan rara que está aquí escrito también esto viene esto está aquí apuntado un poco para que sirva de reflexión a una cuestión importante y es que aunque el software sea libre hace falta tener en cuenta también el marco que se mueve antes decíamos por ejemplo de que había un navegador web libre basado en chrome que se llama chrome sin embargo el hecho de que sea simplemente la versión un poco limpiada de software privativo del padre chrome significa que está totalmente a la expensa a la dependencia de lo que google decida con chrome porque el otro simplemente es un pequeño barrio de casa en ese sentido por uno de los mayores escritorios sistema de escritorios del mundo libre como escabe y también uno de los pequeñinos como es el x qt y muchas y muchas aplicaciones incluso en lo que es reproductor multimedia vlc confía en lo que es la parte gráfica o sea esa ventanina con esos iconos y esos colorinos confían en una biblioteca que es libre que se llama qt el cual es desarrollar por una empresa que se llama de qt company o sea la empresa qt que no hay o sea no hay una no es descartable su uso obviamente porque realmente es un software libre el problema es que recientemente en el último año la empresa qt está moviendo ficha para cerrar el acceso a qt no privatizando en el sentido estricto en el sentido de que no le cambia la licencia de uso de acceso sino en el hecho de restringir literalmente el acceso a lo que es el software y el y cortar de raíz salvo que pagues dinero a lo que son las siguientes versiones que mejore y que corrigen errores entonces no significa que el uso de qt sea malo ni que el uso de gtk sea por definición mejor gtk es la biblioteca del otro gran escritorio del mundo libre que se llama ñome sino es un poco tener en cuenta de que es importante aunque hablamos sobre libre es importante realmente tener cierto as en la manga respecto a la moda de que muchas empresas producen software libre pero hacen movimientos que realmente cuenta ya dañar globalmente al ecosistema si te confías necesariamente en ellos entonces realmente uno de los mayores escritorios del mundo libre como es kd ante ahora mismo tiene un problema gordo que es basarte en una biblioteca qt de una empresa llamada qt company que realmente estamos haciendo movimientos para cerrar el acceso mencioné licencias y es un tema que antes no mencioné pero creo que aunque no sea una noticia es importante mencionar aquí quizá hay que confundir software libre con software sin licencia o software de dominio público dominio público significa que cualquiera puede hacer con ello lo que quiera pero ese cual cualquier cosa implica también la posibilidad de privatizar lo por tanto de convertir un software o sea el software que el aquel software que tiene una licencia que de dominio público es un software que cualquiera incluso microsoft lo ha hecho muchas veces coger software de dominio público y privatizarlo porque el dominio público implica que cualquiera puede hacer lo que quiera con él eso realmente aunque ese software puede ser usado libremente el hecho de que cualquier también puede privatizarlo realmente también es una reflexión necesaria acerca de que en el software libre es importante proteger lo que son los derechos y libertades de los usuarios debido a ello en el mundo del software libre realmente la familia de licencias que realmente se promocionan su uso son las licencias gpl del proyecto en un proyecto en un el creado por charles talman que antes comentaba cuya mascota es unión tiene una serie de licencias de una serie de licencias la familia gpl que su mayor importancia realmente es el uso de un concepto de copilet copilet es que adicionalmente a las cuatro libertades que comentábamos anteriormente de la libertad de uso la libertad de distribución a amigos conocidos familiares la libertad de modificar y la libertad de distribuir tus modificaciones mejoras copilet copilet que añade una vuelta de la licencia de las licencia como son todas las licencias de la familia gpl a gpl lo que añade es el hecho de que es libre y si tú lo recibe el libre tienes que dárselo a los demás igualmente libre eso es realmente algo que creo que es bastante importante porque de hecho hay una, como bien comentan por el chat de hecho hubo una segunda la licencia GPL y la AGPL hay versiones 1, 2 y relativamente reciente, la 3 y lo que se ha hecho es ese 1, 2 y 3 es asegurarse y reforzar el hecho de que el software libre permanezca libre y no se utilice recursos retorcidos como las patentes o el uso de cambiar de licencia para privatizar algo que mucha gente empresas, pero también muchas personas voluntariamente han hecho libre con la idea de crear un mundo libre mejor para todas las personas y una licencia aunque libre muy débil puede, único que va a hacerle es allanarle el trabajo para mantenerse y reforzar a la empresa de software privativo entonces aunque el campo de software libre realmente engloba a todas las licencias libres que admiten las cosas libertades por tanto las licencias de dominio público son licencias libres por definición porque tú puedes hacer con ello cualquier cosa incluidas las cosas libertades y más hasta privatizar si es importante aunque son licencias libres igual que toda la familia llamada BSD sí creo a nivel personal que sería interesante que sería interesante en la medida posible que aquellos que desarrollan que es verdad que bueno igual no hay mucha gente entre el público que desarrollen pero bueno aquí hay gente que desarrollan y el usuario que apoye aquellos proyectos que realmente buscan que el software o sea buscan en su proyecto de software libre utilizan licencias con copyleft o sea básicamente la GPL o bien la AGPL en su versión es 3 a ser posible pero bueno la versión 2 si es por legado histórico queda ahí pero bueno es importante ya que te garantiza de que tus contribuciones aunque seas como simple traductor por ejemplo porque no tengas conocimiento de programación tus contribuciones ayudan a hacer un mundo más libre porque estás construyendo a un proyecto con una esencia libre pero una esencia libre con copyleft bien sea GPL o bien sea AGPL que realmente garantiza que nadie venga a privatizarlo y por tanto aquella cosa que tú haces con tanto esfuerzo en tu tiempo libre y hay gente que le pagan eso no hay de todo en el mundo libre en el mundo libre no solamente son voluntarios altruistas pero aunque haya muchos realmente sirva para hacer un mundo mejor entre todos y realmente evitar un juego un poco perverso que es sí, sí haz licencia libre pero con una licencia libre que me permita privatizar lo cual es bastante delicado y es verdad creo que una cuestión es que a veces las empresas realmente se suman a la ola de software libre lo cual es muy bueno pero a veces la gente o incluso los desarrolladores a nivel personal se suman a lo que es una ola creciente de apoyo a software libre sin realmente comprender que el software libre lo que significa es realmente darle a cualquiera tus libertades lo digo también porque hay licencias entre comillas basadas en la licencia libre que añaden cláusulas para restringir el uso a usuario en función de criterios personales hay por ahí una licencia que hace alusión al hacktivismo por ejemplo que por ejemplo restringe a ciertas posturas personales y biológicas quien puede usar ese software por tanto aunque pueda comprender la buena intención realmente cerrar el uso a ciertas personas a ciertos colectivos en función de tu criterio personal al final lo que hace realmente es que bajas el mundo del software libre en su categoría o sus casilleros y realmente creo que es importante estar todas a una y si bien la GPL y la GPL no son perfectas si es importante sumar esfuerzo en torno a las dos licencias más usadas porque realmente son ahí nos juzgamos realmente que el software que actualmente sea libre permanezca libre y en ese sentido creo que bueno que es algo a tener en cuenta y ya digo quizás la mayor parte de los usuarios de la gente que agradezco que estén hoy presentes aquí realmente quizás tener un nivel medio o bajo y por tanto vuestra aportación puede limitarse al tema de ayudar con traducciones y ayudar a reportar errores que encontré para que se corrijan pero incluso en esa limitación quizás pequeñina y no la veo tan pequeñina y realmente es importante bueno creo que es ayudar y apoyar aquellos proyectos llámense el libro o como que se llaman que utilizan licencias GPL que realmente aseguran que toda contribución realizada va a parecer libre y en la medida posible incluso yo apuntaría que si se puede elegir de igual de condiciones a una licencia con copyleg GPL y una licencia no libre una licencia libre pero sin copyleg apoyase en la medida posible a que tuviese copyleg porque realmente haber llegado al punto de hoy a lo largo de 35 años realmente ha sido mediante el castillo actual ha sido construido ladrillo a ladrillo por mucha gente y realmente creo que un material imprescindible de estos ladrillos son las licencias con copyleg la licencia a GPL y a GPL del proyecto New para bueno eso construir un mundo para seguir logrando avanzar no solamente todo lo que hemos conseguido a día de hoy sino realmente seguir avanzando y realmente conseguir hacer de software libre una alternativa todavía mejor de este mundillo y bueno como comentan por el chat público algo apunté realmente hay empresas que a veces puntualmente abrazan licencias libres y luego comienzan a añadirle extras y adicionales porque se dan cuenta de que sí pero no sí pero no mola igual tanto tal entonces bueno creo que es importante saber que cuando colaboras con un proyecto de software libre realmente estás y creo que es bueno porque ayuda un poco a borrarse de amistades que aunque puntualmente pueda entender realmente hay que somos todos estamos en el mismo planeta y realmente tenemos que construir todos juntos hacer un mundo mejor realmente el hecho de que aunque sea muy tentador restringir el uso de tu software entre comillas libre haciendo no libre restringirlo a ciertas personas que tú crees que no debes usarla o que no tal realmente creo que es importante el esfuerzo ético de realmente toda persona incluso aquella que me caiga mal por su posición o postura ideológica realmente debe tener acceso a utilizar un software libre porque software libre realmente debemos que mantenerlo sin ninguna etiqueta ideológica más allá de las cuatro libertades que es lo principal aunque sea muy aunque haya mucha tendencia y realmente con una creo que hay una polarización ideológica política creciente en los últimos años realmente creo importante mantener el software libre como software libre sin quererlo llevar nadie hacia ningún bando concreto político o ideológico y bueno hablando de hablando un concepto que no apunte igual voy a saltar la siguiente es el concepto de distribuciones quizás desde el anterior decir oye esto de software libre me mola yo quiero comenzar a utilizar me mola me gusta por si alguien para la gente de otros países que igual mola les parece un poco raro habrá personas que desde el anterior digan oye me gusta esto de software libre quiero comenzar a intentar utilizarlo en la medida de mis posibilidades esto como se comienza un pequeño pasito obviamente puede ser con tu sistema operativo privativo actual se llame windows se llame macos o se llame android instalar aplicaciones de software libre y comenzar a familiarizarse con su uso eso es un paso importante porque permite una migración poco a poco progresiva y permite a aquellas personas que igual no tenéis mucha destreza afrontar digamos imprevistos obstáculos tal que hay de todo y todo el mundo respetable os ayuda a hacer digamos a ir afianzando vuestra confianza en el uso de software libre utilizando ya digo pequeñas aplicaciones de software libre en el en vuestro sistema privativo actual eso es algo que aunque bueno en el nivel más purista habría que decir que no que hay que pasar hay que borrar todo tu ordenador y dejarlo solamente sobre libre para personas más corrientes de a pie es pasos en el en el buen sentido es un caso es algo que apoyamos de hecho nosotros si alguien no como pica pica jaldás si alguien no hacen preguntas y dudas de cómo se usa un tema software libre incluso en su variante de windows sea firefox o sea blender o sea game colaboramos porque realmente lo que es importante es ir cogiendo confianza en el uso de software libre para poder realmente ir poco a poco avanzando hacia un objetivo que creo que es importante de intentar llegar algún día a utilizar un sistema operativo que sea 100% libre entonces bueno en el caso de en el caso de bueno como comentan por el chat ¿dónde puede sacar pequeñas aplicaciones de software libre aunque sea para instalar un software privativo con venda por el chat en el caso de android hay un repositorio equivalente al android store o como ya que se llame yo que no tengo android entonces no se como se llama pero el android store o el android planet o como ya que se llame la tienda de aplicaciones de android play store como me están corrigiendo muchas gracias hay una alternativa libre que se llama f droid f de francia y droid como la segunda parte del nombre android dentro de f droid todas las aplicaciones son libres quizás de primera no suenen ninguna a nada de nombre pero tienen realmente puede buscar por la descripción y por ejemplo sabiendo que whatsapp es una aplicación de mensajería instantánea y que chrome es un navegador web realmente podéis ir tirando el hilo podéis en vuestro android por ejemplo ir instalando programas de mensajería instantánea que no sean whatsapp ni otra iba a decir basura pero bueno otras cosas no libres que realmente hay que ir sería bueno por derechos y libertades de tu sub de ti y de la gente que te rodean el hecho de por ejemplo aunque sea un pequeño gesto como el hecho de comenzar a usar en tu móvil con android comenzar a utilizar una aplicación de mensajería instantánea como puede ser yami como comentan aquí en el chat público el hecho de utilizar yami o utilizar otra alternativa de mensajería instantánea libre y el hecho de decir a tus amigos conocidos oye he comenzado a usar esto no he dejado de usar whatsapp pero quiero comenzar a dejar de usar whatsapp podemos ir poco a poco a utilizar esto que hace lo mismo pero además protege y asegura que nuestra información sea personal sea personal y que nuestras fotos imágenes que compartamos nos hacemos regalando a ninguna empresa es un pequeño paso y realmente consigues digamos un poco a poco mover toda la aunque pueda parecer cambiar la sociedad en conjunto es una gran tarea inabordable a nivel personal realmente ayudas a un pequeño movimiento de este pesado y gran tractor en un sentido positivo ya te digo el mero gesto este de entre tus compañeros amigos familiares proponer el uso de mensajería de ir comenzando a usar mensajería instantánea para vuestra comunicación entonces eso eso respecto a Android respecto a Windows es mucho más fácil porque hay varias páginas web que se dedican a recopilar alternativas libres y para que sean simplemente instalables y tal sin tener que pasar por un sitio tan poco regondable como es Softonic que termina con instaladores llenos de anuncios y de cosas que no quieres de por medio entonces tanto en Windows como en MacOS también hay páginas web donde podéis fácilmente sacar software libre para comenzar a utilizarlo sustituyendo Photoshop por GIMM sustituyendo claramente Microsoft Office por su clara alternativa libre office y como comentan intento sacar todo y como intento retroalimentar todo posible lo que están aportando por el chat público en el caso de para ordenadores sobre mesa la propia Free Software Foundation creada por Richard Stallman para dar apoyo para dar para dar un marco legal al proyecto en U tiene como podéis consultar en el chat público tiene un directorio de software libre donde intenta recopilar las alternativas libres por categoría y por descripciones para facilitar la gente su localización y su prueba un paso más allá quizás para los más valientes sería hacer un particionado del disco duro que significa dejar tu sistema operativo privativo actual barriéndolo un poquitín para un lado para que deje hueco sitio en el mismo disco de tu mismo ordenador para hacerle sitio a un sistema operativo 100% libre y en la medida posible cada vez que inicie el ordenador podrás elegir iniciar en cada momento uno u otro y comenzar a usarlo eso también permite o facilita el hecho de que si estáis comenzando a usar un sistema operativo libre pero todavía se os hace muy cuesta arriba puntualmente podría arrancar todavía un sistema operativo privativo para realizar una acción que todavía no controláis todo esto lo estoy diciendo pensando en la persona usuaria más modesta de a pie que realmente se le hace muy cuesta arriba cualquier cambio porque se acostumbra a usar un software donde tiene cada icono en un determinado sitio obviamente falta decir que aquel persona que tenga un nivel medio alto le animaría a que se deje de historias y que realmente va a tener capacidad de alguien nivel medio alto realmente para de cabeza hacer frente a un sistema operativo 100% libre del comienzo obviamente entonces bueno aquí quería un poco darle un aquí quería dar una pincelada a un concepto que se llama distribución muchas veces abreviado como distro si lo leéis por internet ¿qué significa esta distribución? significa que debido a que software libre no existe no existe el sistema operativo software libre no existe eso como el sistema operativo de software libre sino realmente tú construyes un sistema operativo libre combinando a modo de puzzle un montón de piezas de software libre que ya hay disponible ya que montar un puzzle de picecitas es algo que está fuera de las posibilidades de un usuario de nivel bajo hay muchos proyectos que se dedican a montar ya un puzzle de picecitas ya montado para que cualquier persona pueda coger ese puzzle a bloque e instalarlo en su disco duro en el disco de su ordenador ese puzzle montado a base de picecitas pero que ya está montado entero y que puedes instalar a bloque es lo que se llama distribución o distro distribución o distro ah bueno aquí está vale entonces bueno estas distintas selecciones de piezas de puzzle para montar para crear un sistema operativo por persona grupos empresas es lo que se llama distribución abreviado distro hay una cosa bastante importante y es que aunque buscando por internet vais a encontrar miles de distribuciones entre comillas linux realmente distribuciones que sean completamente libres hay muy pocas la mayor parte de esas distribuciones de esos sistemas operativos listos para instalar que vais a encontrar aunque hagan una referencia vaga a un linux de una forma difusa y mezclando conceptos realmente la mayor parte de las distribuciones de linux entre comillas realmente new barra linux new linux en referencia al proyecto new combinado con el kernel linux realmente la mayor parte de las distribuciones que vais a encontrar por internet son para vuestra sorpresa descubriréis que son no libres hay mucha gente que buscan por internet y por miedo buscan quiero un un sistema barativo libre fácil de usar hay empresas que con mucha publicidad han conseguido quedarse en los primeros puestos de la búsqueda de cualquier buscador coinciden que esas mismas distribuciones que a veces igual hasta son los nombres que más os suenan que igual más os suenan realmente esas distribuciones por decir un nombre quizás el más conocido es ubuntu de la empresa canonical de un de Mark Shutterworth Mark Shutterworth igual el nombre no suena de nada pero no sé si recordáis en los 90 el que fue el primer el que tuvo aquella persona que fue el primer turista espacial que fue capaz de que le subieran al espacio y pararse una vuelta uquina porque le daba la gana ese era Mark Shutterworth ese que tiene dinero a mansalva pues montó su propio sistema operativo entonces aprovechó piezas libres mezcladas con no libres y creo que un sistema operativo llamando Ubuntu que a base de publicidad consiguió ser el primer resultado de búsqueda en muchos buscadores web si buscáis Linux fácil o similar expresión entonces es quizás un poco shock para las personas cuando realmente creen que están utilizando un sistema operativo libre y le comentas que no que el sistema operativo que está utilizando es una mezcla de piezas es un puzzle es una mezcla de piezas libres y no libres y eso puede ser un poco un shock a las personas que piensan que están utilizando una cosa muy libre llamada Linux y que realmente no lo están utilizando entonces como no no entro a detallar miles de distribuciones no libres lo que comenta aquí a continuación son cuáles son las distribuciones libres porque acabamos antes al ser pocas acabamos antes mencionando las libres que las no libres aquí también menciono creo que por merecido homenaje a las distribuciones libres menciono tanto a las que están actualmente vigentes en desarrollo como aquellas que fueron y que por motivos personales no hubo capacidad para mantenerlas pero que creo que merece la pena seguir apareciendo debido a que tuvieron durante años ahí persistiendo y aguantando en el sentido de mantenerse libre y por orden de aparición ahí está Blach Conocaetos Drágora Dinebolic Nusens Guix Hipérbola Congoni Music Parábola Pureos Triskel Ututo Y Benenux Y habría que añadir y ahora explico a continuación el pequeño matiz de por qué no sale directamente acorrido sino hay que darle un pequeño matiz a lo que es Debian Debian que es una prolífica madre de derivados puesto que Debian no solamente es la madre de los previamente mencionados Nusen Music y Pureos y Debenenux sino que además es la madre de otras tantas distribuciones de la cual está la mencionada Ubuntu Tiene en cuenta Ubuntu es Ubuntu como se construye por parte de la empresa Canonical es cada seis meses le hacen una fotocopia a Debian y mezclan las piezas libres de Debian con piezas no libres para crear la versión de cada seis meses de Ubuntu por eso me vaya a permitir que ponga un simbolito encima de su logo y bueno estamos diciendo que Debian es una madre prolífica y dentro de su es una madre prolífica entonces ha parido a criaturas que sí se mantienen libres en la línea de lo que es la madre Debian dentro de dentro de dentro de la descendencia Debian más conocida o por lo menos de la que yo suelo más hablar está el proyecto DevOne y el proyecto Exe New Linux no tiene que ver con los Exe de Windows aunque suene entonces tanto Debian como DevOne son 100% libres si así lo eliges en la instalación frente a las otras distribuciones que he mencionado en Debian haciendo cierto en Debian puedes cambiar la configuración de por defecto y puedes habilitar la posibilidad de instalar software no libre por tanto Debian la instalación normal básica general es libre pero no se suele listar a continuación de todas las anteriores porque es posible realizar cambios de configuración para habilitar la posibilidad de instalar software no libre mientras que las anteriores no tienen esa opción de configuración tan fácil es verdad que en realidad puedes instalar software privativo en cualquier distribución libre o sea realmente si quieres meter Chrome en cualquier de las distribuciones aquí listadas lo vas a conseguir meter entonces bueno en ese sentido creo que Debian puede ser una opción interesante sabiendo de cuidado con los manuales de internet que te dicen de cómo configurar para evitar software no libre si no quieres evitar software no libre de hecho hay un proyecto que ojalá consigamos perfilar y acabar este año es un proyecto propio de distribución aquí en casa de PikaPikaHackLab que se llama PikaLibre que está basado en Debian pero por supuesto sobra decir que configurado de manera de que sea 100% libre el el por qué estamos un poco embarcados en esta historia de crear una distribución es simplemente no es por querer poner el nombre el nombre a la 1521 criatura de distribución que existen en este planeta sino porque realmente y siendo objetivo y honesto cada vez que hacemos un taller de instalación en ordenadores que trae la gente realmente utilizando cualquier distribución libre realmente para dejarlo un poco a lo que nosotros muy personalmente consideramos que es la configuración que mejor le queda al usuario novel realmente echamos mucho tiempo configurando tras la instalación ahí in situ y esta configuración es muy lenta porque la hacemos usuario a usuario entonces el proyecto que estamos embarcados es crear una distribución en la que esa configuración que aplicamos usuario a usuario en nuestros eventos de instalación realmente que es una distribución descargable por cualquiera y que ya tenga esas pequeñas configuraciones recetas en casa de pica pica ya la tenga ya incluida de fábrica y aparte no solamente es una configuración sino también hemos desarrollado a lo largo de tantos años a raíz de sugerencias propuestas y dificultades de tanta gente que han confiado en nosotros hemos desarrollado un conjunto que quiero recordar que ahora son una quincena o una veintena de aplicaciones que son puramente creadas en casa desde cero le damos las pica tools las pica herramientas son un montón de pequeñas aplicaciones 100% esas en casa que no existe o sea no son adaptaciones de software existente es un software creado desde cero son una quincena veintena más o menos depende también como la contabilice porque hay alguna versión pequeñina entonces como también esas las instalamos a mano en nuestros cada vez que hacemos jornada de instalación y terminan haciendo muy lento por cada ordenador cada persona tras la instalación hacer cambios de configuración e instalar las picas de herramientas realmente estamos montando terminando de montar una pequeña distribución propia 100% libre en la que incluye ya dentro ya instaladas esas configuraciones y ese conjunto de aplicaciones y bueno esas aplicaciones hechas en casa por supuesto con la idea de colaborar y contribuir al resto van a estar disponibles al mismo tiempo en un repositorio público para que cualquiera en otro sistema operativo siempre pueda utilizarla si así lo desea y bueno hemos estado hablando de distribuciones digamos new linux en el sentido más puramente de la historia o sea en un sentido estricto el sistema operativo new y lo combinado con el kernel linux pero realmente hay otro sistema operativo cuya licencia es libre pero que digamos no encaja digamos en la clasificación estricta de new linux entonces aquí hay que mencionar bueno hay que mencionar tres ahora que me doy cuenta pero bueno lo mencionamos a la marcha por un lado está Android Android si os fijáis tiene un dibujín muy parecido al de Android pero es rojo y va en patinete Replicant 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 y pasarlo por la lavadora en un lavado profundo para quitarle todo el software privativo que tiene y da lugar a un sistema operativo libre llamado Replicant que es eso que tiene como logo ese dibujín ese androide pero rojito con patines debido a todas las trabas que hay que ponen los fabricantes de teléfonos móviles Replicant es instalable en un abanico muy pequeño de teléfonos móviles lo cual también se puede ver a la inversa en el sentido de que puedes ir a tiro fijo a comprar un móvil un poco antiguo desde una mano muy barato e instalarle Replicant y tener un sistema operativo 100% libre y 100% confiable que tiene una interfaz ya que es una versión de Android pero pasar por la lavadora la interfaz es puramente la interfaz que puedes conocer de Android los gestos las formas los colores y los movimientos que hacéis lo cual puede facilitar mucho eso sí tiene que pillar un Samsung Galaxy S2 o S3 o alguno del entorno porque tiene muy poca cobertura de móviles no por culpa de Replicant que Replicant estaría encantadísimo de dar soporte a más móviles sino realmente porque los fabricantes de móviles ponen mil trabas para poder cambiar el sistema operativo y al lado de Replicant hay un pequeño dibujo que era de Liberty VSD que era un proyecto para crear una distribución una versión siempre libre y en la medida posible acercándola al proyecto New del primo llamado VSD Liberty VSD no está en desarrollo ahora Hipérbola que es el icono arriba derecha se está reconvirtiendo de Hipérbola New Linus a una Hipérbola VSD como proyecto entonces bueno habría que añadir próximamente a Hipérbola saltar habría que voltearle y acercarla a Hipérbola VSD pero bueno un poco quería un poco creo que esta presentación un poco supercargada lo importante es quedaros con lo que son distribuciones libres aquí presentes para que en esas miles de distribuciones que aquí no tienen su logo puesto ya sabéis lo que significa significa que esas otras distribuciones cuyo logo aquí no está representado significa que en realidad es una aunque se llaman distribuciones Linux entre comillas realmente lo que ahí estáis teniendo es una mezcla un puzzle que es una mezcla de piezas libres y no libres y si realmente queréis disfrutar completamente de las ventajas del software libre respecto a que tenéis la confianza de que nadie os está espiando ni os está cogiendo información personal ni os está restringiendo otras posibilidades de modificar o de cambiar o de compartir el software todas esas distribuciones que son mezclas de libre y no libre realmente no cumple la expectativa que podéis tener en un sistema operativo realmente libre que son los aquí representados y bueno ya por último aunque como última cosa de pincelada que queremos dar por aquí por parte de PicaPica y aquí vamos a contar con la presencia de Richard Stallman luego a la tarde Richard Stallman os recordaría esta transparencia de hace un ratito que fue quien allá por septiembre del año 84 de 1984 dejó todo su posición bien colocada en el laboratorio de inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts para volcarse de pleno en defender la libertad del software en un contexto que estaba en ese instante justo realmente estaba cambiando desde un mundo informático que realmente era cooperativo muy cooperativo estaba realmente reconvirtiéndose estamos hablando de los años en los que estaba apareciendo estamos hablando de los años 84 el nacimiento de Microsoft anda por esos años el nacimiento de Apple anda por esos años está hablando de que realmente todas las empresas del software no libre sobre privativo comienzan en esos años y Richard Stallman mueve piezas rápidamente y fundamenta lo que son las bases de lo que es el movimiento de software libre no solamente lo fundamenta sino realmente hay que reconocerle que estableció las bases del movimiento de software libre hay que reconocerle que inició el proyecto New gracias al cual tenemos hoy en día sistema operativo 100% libre y hay que reconocerle también de que no solamente se quedó atascado ahí sino realmente a día de hoy sigue muy activamente defendiendo siempre que puede el software libre ya sea con la posición que ha tenido la mayor parte del tiempo como cabeza del proyecto New y como presidente de la Free Software Foundation que creó para dotar de marco legal al proyecto New y realmente hay que reconocerle eso entonces un poco es algo que no quiero que no quiero tampoco darle muchas vueltas ni tampoco pararnos demasiado pero veréis que en la página de Picahack hay una carta abierta hemos suscrito una carta abierta en apoyo a Richard Stallman cuyo enlace si queréis firmar está abajo a la izquierda y en la presentación haré un poco más de extensión en el caso de que queráis firmar hemos firmado una carta abierta en apoyo a Richard Stallman sin entrar en detalle porque con citas de uno y citas de otro podríamos rellenar una charla de hora y media que no merece la pena o esa es nuestra opinión personal realmente ha sido necesario hacer una ha sido realmente necesario hacer una carta de apoyo porque aunque Richard Stallman siempre separó estrictamente su posición como representante del movimiento sobre libre respecto a su blog personal donde ahí dice lo que le da la gana de otros mil temas y como cualquier persona tiene sus opiniones y como cualquier persona sus opiniones pueden ser sí o no compartidas y hay que reconocerle que Richard siempre marcó siempre ha marcado una línea estrictamente dura entre cuando él está hablando en representación de la Free Software Foundation del proyecto New o como defensor sobre libre siempre ha marcado una línea muy dura respecto a lo que son sus opiniones personales que creo que posiblemente nadie le completamos a los 100% sus opiniones personales pero están muy estancamente separadas en su blog personal ha habido recientemente en el último año una pequeña alineación de una pequeña alineación planetaria que como nos gusta decirnos y todos los enemigos de Richard Stallman a raíz de una no demasiado acertada declaración personal en su blog personal y un correo fuera del margen del sistema del movimiento de software libre no muy acertado pero en cualquier caso aquí no estamos de juzgar sus opiniones personales porque puede encontrar mil que no compartan al margen del movimiento de software libre pero su opinión personal entonces en un caso creo que es paradigmático de inflación en cuanto a tergiversación de su declaración original que tampoco es un lucimiento personal lo que dijo a título personal sobre un tema ajeno al software libre no fue ningún lucimiento pero ha sido un caso de inflación importante y me ante una cosa muy negativa actualmente que es porque es contrario a la libertad de expresión que es lo que se llama le llaman en inglés cultura de cancelación yo no lo llamo cultura de cancelación porque eso no es cultura hacia lo que es un movimiento de cancelación social hacia quien en algún aspecto se separa respecto a un ideal de ser políticamente correcto en todo y está realmente nunca fue políticamente correcto en todo entonces a raíz de declaraciones suyas no demasiado acertadas pero son declaraciones personales y por tanto ni siquiera creo que hay que entrar a comentarlo realmente había una alienación de movimiento y realmente había una persecución muy fuerte a base de inflación y a base también de exageración seamos realistas de sus declaraciones personales sobre un tema ajeno al software libre y realmente consiguieron incluso presionar para que fuera durante un año fuera estuviera fuera de la Free Software Foundation o sea fue sacado de la Free Software Foundation y recientemente ha vuelto y con su reciente regreso que mucha gente agradecemos y felicitamos surgió una carta de recriminación y persecución contra Richard Stallman y surgió otra carta de apoyo a Richard Stallman en la que la carta de apoyo a Richard Stallman no estamos ni defendiendo ni dejando de defender sus comentarios personales en temas ajenos al software libre son suyos la libertad de expresión nos gusta o no nos guste también significa la libertad de expresión no significa simplemente libertad de expresión hacia los que dicen lo que nos gusta pensar hacia lo que apoyamos o hacia la postura que queremos libertad de expresión con la crudeza que implica libertad de expresión realmente significa que todas las personas tienden de eso a decir lo que piensan aunque seas acertado y tú con tus argumentos explicar por qué él se ha acertado porque si no realmente acabamos en una dictadura del pensamiento único y eso es malo siempre porque nadie tiene nunca el dominio de la verdad absoluta en todos los campos y todo el mundo se equivoca yo me equivoco un montón Richard Stallman se equivoca mucho y creo que en realidad si hacemos todo crítica en mayor o menor medida todo el mundo nos criticamos nos equivocamos y por tanto todo el mundo en mayor o menor medida y lo digo yo yo me equivoco un montón de veces y me toro la pata un montón de veces Richard también su declaración es personal Richard en la parte sobre libre como siempre cuenta lo mismo más o menos vale al título personal Richard Stallman se ha tenido que autocorregir un montón de veces así que bueno todo el mundo erramos yo lo veo con buenos ojos en el sentido de que es importante todo el mundo erra y por tanto no hace falta hacer una persecución de brujas contra nadie por comentarios acertados si no te gusta lo que dice alguien realmente argumenta porque está mal pero montar la persecución social lo que es esta esta persecución social que busca la marginación social y la desaparición del escenario público Richard Stallman del movimiento sobre libre realmente nosotros no la apoyamos hay una carta que abajo a la izquierda tenéis el enlace aquí a continuación esto está esto es una captura de pantalla de la página web de pica pica hacklab o sea pica hack.rg donde quien escribiste escribiste y por tanto no hace falta que anotéis esto aquí arriba del todo tenéis lo que son lo que es el enlace de la página del enlace de la recogida de firmas de apoyo a Richard Stallman tenéis a continuación cuatro lecturas sugeridas para quien quiera extenderse sobre la persecución la persecución personal que está sufriendo y que ahí puede leer si quiere lo que son lo que él citó originalmente lo que la gente luego han estado diciendo que ha dicho que se fue mucho de madre él hizo una alusión muy muy lingüística muy Richard Stallman acerca de que el sexo entre un mayor de edad y un menor de edad no tiene que ser por definición una agresión sexual si hay consentimiento de ambos en base a ello lo que le ha caído es de pederasta violador machista tal y es todo eso en esos cuatro enlaces vais a ver extendido cómo ha habido un fenómeno de inflación y de tergiversación más allá por nuestra parte hemos tenido el gusto de tener a Richard Stallman en dos ocasiones en ambas ocasiones estuvo una semana por lo tanto ha tenido mucho tiempo de convivencia y realmente y siendo sincero y honesto la supuesta misogínea de tratar mal a mujeres y tratar mal a los hombres nosotros no podemos respaldarla de hecho sinceramente las mujeres de nuestros colectivos no tienen crítica hacia Richard Stallman y sin embargo de los varones de nuestros colectivos si hace falta aquí meter etiquetas de género que persigna no meterla pero bueno por un poco utilizar pueden tener crítica acerca del poco tacto que tiene Richard el poco tacto personal de Richard a veces cuando cruza y está de morros que tiene poco tacto entonces esa supuesta misoginia hace supuesto maltrato hacia mujeres que están olvidando a Richard Stallman nosotros no tenemos más remedio que objetivamente rechazarlo porque de hecho mantiene una relación perfectamente buena con toda la parte femenina de nuestro colectivo y sin embargo la parte masculina habrá tenemos unos cuantos que podrán hacer críticas de algunas cosas personales de Richard en el trato personal de persona a persona entonces bueno en la parte de abajo de esta captura pone para firmar dos puntos entonces quizá la forma más fácil para firmar de aquella persona que quieran apoyar Richard Stallman ahí se indica es una captura página web nuestra vale epicajas.rg ahí se indica los dos correos electrónicos a los que hay que enviar un simple correo electrónico de dos líneas uno que se llama name dos puntos y tu nombre y link dos puntos y una página web o una edición de correo que quieras de contacto y enviarlo a esos dos correos electrónicos lo ponemos así para que sea muy fácil la explicación por parte de quienes queráis apoyar por supuesto quienes no queráis apoyar no apoyar en otro toda jornada de hoy es hablar de libertad y por tanto defendemos que se pueda hablar de libertad y bueno hablando de que Richard Stallman realmente ha metido la pata un montón de veces y la seguirá metiendo pero que al mismo tiempo también la reconoce aquí hay el último escritor Richard Stallman reconociendo de que realmente trata o sea en primer o sea le cuesta trabajar tiene poco tacto y realmente pide disculpas ahora el último este fue su último escrito al respecto que realmente lamenta a aquella persona a la que ha sentido molesta por su trato personal a lo largo de los años y que realmente pide disculpas y que realmente tiene dificultades para entender y empatizar con las personas y pide disculpas por ello y bueno y una última pincelada en estos últimos par de minutos que nos queda no es una noticia pero me quedé estaba esto estaba al final de la presentación del bloque anterior y quedó en el aire y no quiero dejarlo y además todavía que creo que queda bonito que sea justamente la última cosa que comente antes del cierre de descanso para comer y es el hecho de que puedes decir oye me gusta el software libre me mola realmente me gusta y quiero apoyar el software libre pero no sé programar yo no sé escribir una no sé siempre un if condicional en bucle no sé cómo se escribe ni siquiera sé eso que acabas de decir qué significa por tanto creo que no puedo aportar nada al software libre pues sí si podéis si podéis aportar no os preocupéis por eso podéis aportar mucho al software libre y por porque realmente cada piececita de software libre realmente está hecha por o sea cada piececita de software libre está hecha por un lo que podemos llamar un proyecto en torno a esa piececita un proyecto normalmente o sea puede ser puramente voluntario puede haber puntualmente a veces empresas que hacen contribuciones a software libre lo cual les doy muchas gracias y es verdad que todo proyecto sobre libre sí o sí es verdad que necesita un conjunto de personas que sean programadores o sea que sepan algún lenguaje de programación y puedan escribir la línea de código del programa que luego tu ordenador interpreta y crea la aplicación correspondiente pero igualmente que es verdad decir que ningún proyecto sobre libre realmente es sustentable ni puede mantenerse sin programadores que escriban código tan verdad como eso es decir que hace falta otras tareas que realizar para que un proyecto sobre libre tenga buena salud y que no hacen falta conocimientos técnicos como es por ejemplo informar de errores el hecho de es de estar un error que los programadores no se han dado cuenta que está ahí y es un error molesto que impide o dificulta el uso de ese programa el hecho de informar de un error a los programadores para que puedan corregirlo solucionarlo y todas las personas se beneficien de esa corrección de error es un papel fundamental y es un papel que puede hacer cualquier persona es encontrar un error y diciéndelo a la persona que desarrolla que existe ese error para que lo pueda corregir y para eso no hace falta hacer informática simplemente hace falta saber darle la tecla o al ratón y encontrarte el error por usarlo hay otra parte también importante y aquí pongo círculos solapados porque realmente las personas que hacen una cosa pueden hacer otras obviamente que es escribir la documentación ¿qué significa esto? puede haber creado la mejor pieza de software libre para realizar una función que exista en el planeta pero si nadie en el planeta sabe usarla ni sabe que existe pues muy bonito pero falla una pata importante y es el hecho de facilitar a las personas que puedan acceder que puedan usarlo y para escribir documentación lo único que hace falta es saber medio utilizar el programa y escribir para personas que sepan menos que tú cómo se utiliza el programa otra parte muy importante es la traducción para la mayor parte aunque muchas veces los informáticos se olvidan de que la mayor parte de las personas de este planeta no saben inglés y hay cierta tendencia en el mundo informático a olvidarse de que la mayor parte de las personas de este planeta no saben inglés por tanto es una pata fundamental el tema de la traducción puede haber creado el mejor software del mundo puede que haya gente que informe de errores y puede haber la mejor documentación en inglés escrita pero si no hay una persona que traduzcan a todas las demás lenguas hay una barrera lingüística insalvable de ahí que ten en cuenta que la mayor parte de la población mundial no es estadounidense realmente gran parte de la población mundial es china gran parte de la población mundial es india y gran parte de la población mundial es hispanohablante y pueden saber un pijo de inglés muy medio o muy bajo y por tanto realmente traducir implica barrer una barrera lingüística de primer orden y una última pata y aquí si os fijáis siempre pongo círculos solapados porque que alguien haga una tarea y no puede hacer la otra es el soporte de ayuda es el mero hecho de que si alguien de tu entorno ha comenzado a utilizar un programa que tú sabes utilizar y te pide ayuda el dedicar unos minutillos en ayudarle a que le funcione bien o en ayudarle en una duda que tenga realmente eso también hace que el software libre avance dar a conocer y dar a conocer en nuestro entorno como estamos haciendo hoy dar a conocer en nuestro entorno qué es el software libre y qué importancia tiene el software libre a todo nuestro entorno simplemente compartir las capturas de antes por ejemplo de oye habéis fijado las condiciones que utiliza Facebook habéis fijado las condiciones de uso de Windows que está copiando vuestras contraseñas por ejemplo eso tal a conocer decir existe la palabra software libre que la mayor parte de vuestro entorno posiblemente nunca haya escuchado en su vida eso es fundamental para que el software libre avance se extienda porque a medida que se avance y se extienda más gente van a usarlo y por lo tanto más gente van a tener parte del tiempo para contribuir a crear nuevas piezas a pulir las piezas que existen a escribir documentación y a traducirla por tanto es un pequeño impulso en una bola muy grande que se llama avance de software libre pero que todas las personas podéis aportar vuestro granito de arena si tenéis tiempo y ganas pero si tenéis tiempo y ganas saber que podéis contribuir sin saber inglés y sin saber una línea de programación si queréis y creo que eso puede ser algo muy importante porque con esta transparencia que va a ser ya de financiación el software libre ante todo y principalmente es un movimiento ético que de lo que trata al fin y al cabo es de la defensa de los derechos y libertades de las personas dentro del mundo digital que para bien o para mal nuestra vida cada vez se fundamenta más nuestro trabajo en nuestras comunicaciones en la tecnología de la información y por tanto pasa a ser un campo fundamental para defender nuestros derechos y libertades es un campo que si hace 50 años era despreciable su importancia a día de hoy todo el mundo está conectado con nuestra información y realmente es un nuevo campo donde si no defendemos nuestros derechos y libertades vendrán empresas a decirnos qué es lo que le conviene a ellas que pensemos respecto a la informática y por tanto en este campo como cualquier otro hace falta informarse de la documentación espíritu crítico y reflexionar porque toda acción que hacemos cotidianamente de consumo de contratación de utilización de servicios tanto por acción o por omisión tiene repercusiones en nuestro entorno y creo que es importante de darse cuenta de que hasta el camino más largo comienza por un primer paso y hasta el hormiguero más grande está compuesto por pequeñas hormiguitas cada una haciendo una función buscando un cierto bien general y en ese sentido solamente ya para cerrar la intervención y dar voz al público comentar que eso que todo el mundo os sintáis si queréis si tenéis tiempo os sintáis motivados para participar y contribuir al software libre y con esto me callo muchas gracias de nuevo y dejo el micrófono abierto para que cualquier persona al público pueda intervenir si estáis como puramente oyente con el icono de esos cascos posiblemente tengáis que salir y entrar de la sala y escoger la opción micrófono y en cualquier caso si cualquier persona a partir de ahora escribe en el chat público cualquier sea pregunta dirigida a mí sea una pregunta dirigida al público o sea una reflexión de la vida me ofrezco para leerla en voz alta gracias dejamos un par de minutos por si alguien realiza la acción de salir o entrar o por si alguien quiere formar una pregunta algún compañero se ha extendido largamente en explicar cosas cuya lectura recomiendo lo tenéis disponible en el chat público aquí he intentado sobre la marcha en la posibilidad de mi concentración ir incorporando todas las puntualizaciones muy apreciadas que han sido expuestas en el chat público habría mil cosas más que te podía contar pero bueno la jornada o sea hoy hay una jornada una jornada con el enfoque que hemos querido dar la introducción de hecho hasta teníamos preparado un taller de comienzo de uso del sistema operativo libre que dejaremos para otros dos días hay un taller de comienzo de uso del terminal para quien quiera usarlo el terminal no muerde y de algún tiempo también digo que no hace falta tocarlo sino hace falta al comienzo y eso lo deja también para otro día entonces bueno que entender que esto es un resumen muy sintético y que hay libros enteros y millones de líneas de texto escrito en internet explicando muy extensamente mi historia sobre el tema del software libre pero bueno también supongo que si sois personas nuevas en el mundillo mejor pocas ideas y bien que saturaros con 5000 nombres de proyectos o 5000 ideas e historias buenas en primer lugar me gustaría dar las gracias por la charla porque creo que es bastante interesante soy la persona que ha ido escribiendo en el chat que indicabas y bueno la verdad es que me gustaría simplemente por si tú conoces más detalles del caso porque una de las preguntas que se habían hecho era al respecto de las licencias el caso que sucedió con Redis y con MongoDB que como Amazon estaba integrándolo dentro de máquinas y vendiéndolo como si fuera un producto sin tocar nada más y un poco preguntaban que en qué quedó aquello yo la verdad es que no le perdí la pista no sé lo último que conocía era que hubo una modificación en la licencia de MongoDB y que de hecho hubo bastante alboroto porque ya no era libre ¿no? entonces no sé si puedes completar un poco esa información no sé si tendrás tú más más información de la que yo dispongo pero bueno era por completar vale por mi parte es un caso que me interesa bueno una pequeña cita que quería comentar brevemente y pido disculpas por meterla aquí ahora sobre el colectivo Pika Pika Heart Lab de hecho comentaba sobre que todas las personas son bienvenidas a participar Pika Pika Heart Lab en sí es un exponente de la diversidad de personas que pueden colaborar Pika Pika Heart Lab tenemos personas que se dedican a la música tenemos personas que se dedican a vender cupones de la ONCE tenemos personas que se dedican a identificar aves y murciélagos y por tanto que hay un o sea tenemos una diversidad estupenda maravillosa y que nadie se sienta fuera del tema a mí en concreto es un tema que me interesa bastante es de las licencias lo que pasa es que suelo extenderme porque al final si no la gente le entra a mi chungo de tanto hablar de licencias pero comentar antes de mencionar licencias GPL y licencias AGPL hay una A por medio bueno por medio no una A delante de una de las variantes la licencia AGPL es literalmente la licencia GPL con una cláusula adicional que dice que el software debe ser libremente accesible no solo para las personas que lo instalan en su ordenador sino para las personas que lo usan como software remotamente debido a que la AGPL no estorba en ningún sentido al software instalado en un ordenador porque funciona exactamente igual las condiciones y si añade una cláusula adicional por nuestra parte muy importante en una tendencia actual que es que cada vez más empresas te están diciendo no instales nada en tu ordenador utilizas un servicio web para realizarte a la acción usar un servicio web para escribir documentos usar un servicio web para compartir enlaces usar un servicio web para convertir una imagen o una foto o una música de un formato a otro entonces cada vez más en un mundo en el que se está reconvirtiendo de software instalar un ordenador a software que se utiliza remotamente la licencia AGPL que es la licencia AGPL con el añadido de que también ampara a los usuarios que lo usan remotamente es decir AGPL va a coger una fuerza cada vez más importante aunque ahora mismo no sea mayoritaria a medida que avance la situación va a coger más fuerza como nota apuntar que el 100% de las aplicaciones de esa quincena veintena de aplicaciones de PicaPica de PicaLibre que estamos desarrollando bueno que están desarrolladas pero hace falta apuntarlas son todas AGPL por si alguien lo utiliza monta un servidor con alguna de las Pica herramientas para proveer un servicio todo usuario que usa esa herramienta remotamente tenga derecho a acceder al código fuente de esa herramienta así que el 100% es peculiar porque igual a veces en el imaginario colectivo está que la licencia más libre es GPL y nos damos una vuelta y necesitamos AGPL para el 100% de nuestros proyectos entonces ¿qué pasa? AGPL implica que no solamente el que lo instala sino la persona que lo usa remotamente debe tener derecho al código fuente del programa antes comentaba de que a veces las empresas quieren ganarse una posición social usando licencia libre y luego se dan cuenta de que igual lo del libre que le gustaban menos de lo que querían entonces ¿qué pasa? una licencia libre implica que cualquier persona o empresa puede usar lo que tú has creado y de hecho si tú has creado una empresa basándose en un software y aunque realmente tú seas el mejor candidato posiblemente porque lo haces yo tú ese software libre sea el mejor candidato si realmente al ser software libre otra empresa más gorda realmente se dedica a dar soporte o desarrollo o apoyo o la usa para bien o para mal las libertades son libertades para todo el mundo tú en tu cláusula no puedes poner cualquier persona puede usar este software libre salvo Amazon por muy mal que nos caiga Amazon y a mí personalmente yo hago boicot a Amazon pero si comienzas a poner cláusulas de salvo Amazon o salvo Microsoft o salvo tal si es libre es libre y si quieres garantizarte que sea libre y realmente quiere fastidiarle utiliza copilets y a tomar por saco y así quien lo usa libre se lo come libre y tiene que darlo libre entonces el caso famoso de MongoDB es quizás la más famosa base de datos no SQL sino basada en ficheros es un proyecto interesante pero MongoDB cruzó mucho la empresa se enfadó bastante cuando se dio cuenta de que un gigante como Amazon estaba proveyendo de servicios basando en MongoDB sin que retroalimentase nada en el proyecto MongoDB entonces se enfadaron bastante y una forma creo que poca poco constructiva para el ecosistema sobre libre fue que MongoDB le dio una patada a la licencia AGPL y creó una versión muy propia particular de la AGPL la licencia MongoDB que añade una cuestión muy difícil de manejar que dice que MongoDB todo el software con el que interactúa y estamos hablando de que es una aplicación web en gran medida o se puede utilizar como aplicación web es una base de datos pero bueno una base de datos la utilizas combinada con otras cosas pues la versión de AGPL modificada por MongoDB lo que añade es que todo el software que interacciona con ese software AGPL debe que reconvertirse a AGPL ¿qué pasa? por ejemplo el servidor web más usado bueno igual ahora es el segundo más usado que es Apache Apache tiene una licencia propia Apache como proyecto libre 100% libre no puede interactuar con MongoDB en el sentido de que MongoDB obliga a que todo el software que interacciona con él tenga una licencia muy concreta ya no libre sino muy concreta entonces realmente aunque la licencia de MongoDB es realmente es incorrecto decir o al menos yo sustento personalmente que es incorrecto decir que sea no libre el problema es que es es inmanejable con el resto de software libre por ejemplo Debian la etiquetó como no libre y no estoy no estoy correcto la etiqueta no libre pero entiendo no libre porque incluir a MongoDB en los repositorios de software de Debian implicaría que todo el software que interacciona con ese paquete de MongoDB debería reconvertirse a una licencia concreta por tanto realmente aunque todo el tiempo es libre realmente están haciendo forzar que de tener la licencia libre se reconviertan a otra licencia libre bajo la imposición de una sola pieza de software por tanto creo que el no libre no es exacto no creo que no es exacto en el sentido estricto pero si es verdad que hace un marco muy manejable para proyectos libres entonces bueno no sé si atraso mucho pero en resumen MongoDB se sintió decepcionado se dio cuenta de que no le gustaba lo que implicaba utilizar la licencia GPL movió ficha para con una licencia muy extraña muy difícil y creo que la mejor reflexión que podemos sacar de todo esto es que la licencia GPL y GPL sin ser perfecta porque son creaciones humanas y un proceso de una creación de inteligencia artificial tendría fallos realmente creo que es importante si quieres apoyar el ecosistema libre realmente creo que es importante sumar apoyos en torno a licencia libre porque realmente hacer un reino altaifas hacer un mosaico de que cada software tenga una licencia inventada propia de software libre aunque sea libre a licencia realmente hace un marco inmanejable entonces yo creo que la GPL y la AGPL son bastante buena y decentes como para que podamos unir esfuerzos y realmente si creas una nueva pieza de software libre creo que GPL o AGPL son suficientemente asumibles aunque puedan tener sus mejoras en detalle como para realmente hacer software libre que pueda interactuar entre sí y con esto me callo muchas gracias y enhorabuena por la charla gracias a todos ustedes por vuestra paciencia vuestro interés por supuesto parece que nadie más quiere preguntar al menos en este instante como son 20 minutos de retraso y en la medida posible aunque yo sea un desastre muchas veces para el tiempo es bonito intentar cuando estamos con otra gente más o menos ajustar la agenda porque luego el siguiente bloque va a comenzar puntual si os parece bien dejamos aquí en este momento el evento y recuperamos a la hora establecido el siguiente bloque de contenido que es un pequeño taller introductorio a manejar servicios libres y en cualquier caso en el bloque de preguntas dudas cuestiones relativo al siguiente bloque de la tarde ahí podéis añadir cualquier pregunta sugerencia comentario reflexión sobre cualquier de los bloques anteriores de contenido de esa forma tenemos tiempo para comer tranquilamente en pareja familia o en solitario cada cual como guste y nos vemos si os parece bien entonces en el siguiente bloque contenido de forma puntual y no sin antes de nuevo agradeceros a todos ustedes realmente de forma sincera vuestro interés vuestro apoyo y al menos espero que estéis pasando un buen día aquí y muchas gracias